¡Déjame en paz! ¡Morita! ¡Ey, morita, morita, morita! ¡Mira, mira, mira! ¡Mi super moto! ¡Soy como Batman y Robin! ¡Oye, espérate, espérate, espérate! ¿Por qué tienes una moto y yo no? Ah, porque yo soy un superhéroe de tiempo completo ¡Y tú no! ¡Ah! ¡Oh, mira que es el Timo! ¡Timo! ¡Y se fue volando! ¿Cómo es eso? ¡Oh, mira! ¿Por qué tienes eso y yo tengo estas alas? ¡Porque es random! ¡Exacto! ¡Oh! ¡Somos superhéroes, chicos! ¡Ahora lo entiendo todo! ¿Y cómo decifraste eso de que éramos superhéroes? Porque yo tampoco, no sé de dónde sabía que era superhéroe ¡Ah! ¡No, tiró el navito! ¡¿Qué pasa que falla?! ¡Me mataron! ¡Fácil! ¡Lo supe! ¡Porque tenemos trajes! ¡Tenemos trajes! ¡Yo tengo una capita! ¡Somos equipo, Morita! ¿Por qué me quieres matar? ¡Ah! ¡Somos equipo! ¡Entonces a quién me vamos a matar! ¡A Timo! ¡¿Qué pasa, qué pasa? ¿Que yo qué hice? ¡Ah! ¡Mátalo, mátalo, mátalo, mátalo! ¡Timo! ¡¿Qué suele disparar?! ¡¿Qué suele disparar?! ¡Sí salen las balas! ¡Pero que no le hiciste así! ¡Timo! ¡No, no, no! ¡Ahí está! ¡Toma tu bomba! ¡No! ¡Me quemó, me quemó, me quemó, me quemó! ¡Prepárate, espárate, espárate, espárate! ¡No, dale! ¡No tengo para dispararle! ¡Lo envenené, lo envenené! ¡Ja, ja, ja! ¡Pero qué es lo que pasa! ¡Miren, chicos! ¡Hay zombies! ¡Hay zombies, hay zombies! ¡Mátalo, mátalo, 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 mátalo! ¡Ahí está! ¡Ay, no puedo! ¡Que me mata, que me mata, que me mata! ¡Listo! ¡Somos todos unos pedazos! ¡A ver si me atrapan tontas! ¡Estás seguro de que no podemos! ¡No me atrapan! ¡Yo no diría eso! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Molito, rápido, al poder! ¡Y se escapa! ¡Hola! ¡A mí! ¡Ahora vi! ¡Ahora vi! ¡Pero me atrapan! ¡Molito, está volando! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Mira, mira, mira! ¡Máquen! ¡Míralo! ¡Ven ahí! ¡Se está arrastrando en el piso! ¡Ven a salir! ¡Túmbalo, túmbalo, túmbalo! ¡No, no, 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 no! ¡Ya, Timo! ¡Alto ahí! ¡Timo, déjate de babusadas! ¡Espera! ¡Molito! ¿Y cómo se llaman nuestros cuadrón de superhéroes? ¡Ah! ¡Nuestros cuadrón de superhéroes se llaman Morani! ¡Morani! ¡Morani squad! ¡Niu! ¡Qué hambre tan feo! ¡Está hermoso! ¡Mira! ¡Tu nombre es el feo, Timo tonto! ¡Hola, Timo! ¡No, no, no! ¡Espera! ¡Espera! ¡Mátalo, matalo, 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 matalo! ¡No lo matamos, eh! ¡No me queda nada de vida! ¡Alto ahí, criminal! ¡Acaba tus fechorías! ¡Acaba tus fechorías! ¡No lo puedo pegar! ¡Acaba tus fechorías, criminal! ¡No lo matamos, criminal! ¡Se murió! ¡Porque estaba pechoría! ¡Lo habías echado! ¿Lo habías echado? ¡No lo habías echado! ¡Este ha costado! ¡Lo habías echado! ¡Niu! ¿Cómo me salgo de la patineta? ¡Ahora sí vengo! ¡No sé! ¡Lo que pasa es que Timo se está alejando mucho! ¡Tomo, tomo! ¡No le puedo pegar, bonita! ¡Yo tampoco, Timo! ¡Ya cálmate! ¡Pero que yo sigo que estoy peleando contra ustedes, tontito! ¡Hola! ¡Acaba con tus fechorías! ¡Niu! ¿Qué haces? ¡No lo hago con él! ¡No lo hago con él! ¡No lo hago con él! ¡No le pego! ¡Necesito bajarme de esas cosas! ¡No entiendo esa arma! ¡La verdad, yo no entiendo estas cosas! ¡Ah! ¡Eso no! ¡Pero este sí, tonto! ¡Ja, ja, ja! ¡Vad a alguien que tengo que esperar! ¡Espéralo! Es porque está recargando ¡Exacto! ¡Dale R para que recargue rápido! ¡Está recargando el arma, mami! ¡No, la R no funciona, baboso! ¡Morita! ¿Qué quedes? Se me escapó el criminal ¡Ah, como siempre! ¡Vamos, rápido! ¡No, soy tonto! ¡Métele, métele, métele velocidad! ¿De dónde están? ¡Pero yo quiero bajarme de esto, ¿sabes? Pero, ¿cómo nos bajamos? ¡No sé! ¡Eh, ahí el detalle! ¡Eso, exactamente! ¡Es como que ya no es malo! ¿Dónde están? ¡Aquí, donde empezamos! ¿Y dónde se empieza? ¡En el comienzo! ¡Exacto! ¡Hala! ¡Picología! ¡Picología! ¿Hay alguna manera de matarse? ¡Sí! ¡Ya la viste! ¡Sí, ya la hice! ¡Mira, me dieron cosas nuevas! ¡Hola! ¡Ahora sí! ¡Me dieron cosas nuevas! ¡Ya te llegó tu hora, Timur! ¿Dónde estás? ¡Ya! ¡Ya quiero combatir contra ustedes! ¡Cómo vuelo! ¡Ya te llevo tu hora, carnal! ¡Hola! ¡Mi Timur! ¡Hala! ¿Qué es esto? ¿Qué pasa? ¡Mira, bonita! ¡Son todo! ¡Ah! ¡Me quemo! ¡Me quemo! ¡Ah! ¡No! ¡No, no! ¡Ah, ya! ¡Era yo mismo! ¡Hala! ¿Qué estoy haciendo? ¡Mire, mire! ¡Mira, mira, mira, mira! ¿Qué es eso? ¡Oh! ¡Eres Iron Man! ¡Es Iron Morita! ¡Mira! ¿Qué hace esto? ¡Yo no sé qué hago! ¡Yo no sé qué hago! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, compañero! ¡Pero tengo, tengo, tengo una! ¡Ah! ¡Tengo algo de fuego! ¡Tengo algo de fuego! A ver, yo también, Timo, ¿dónde estás? Yo soy aquí con ustedes hace rato volando, tontos. Pero, a ver, Timo, ven, quédate quieto, quiero ver algo. ¿Pero qué haces? ¡No, no me voy a morir! ¡No, quiero ver algo! ¡Ah! ¡Quédate, quédate quieto, bájate! Quédate quieto, o quieta. ¿Por qué tienes esa...? Porque soy una chica super poderosa. No entiendo, no entiendo nada de lo que hace este poder. Es que eres Iron Man, quemas las cosas, Bobby. Debes de hacerle... Y las quemas. ¡Hola, compañera! ¡No entiendo nada! ¡No entiendo nada! ¡No entiendo! ¡Ay, qué pasó! ¿Qué pasa? Me atropelló Morita, creo. ¡No, yo no! ¡Alguien me mató! ¡Ah! ¡Eres un malvado! ¡Eres un malvado! ¡No entiendo nada! ¡No entiendo nada! ¿Por qué? ¿Cómo nos están matando? Yo no lo veo. No entiendo nada más. Solo sé que los estoy aquí aniquilando un poco. ¡Me mató! ¿Pero cómo? Yo no lo veo. ¡Es por el arma que tiene! ¡No entiendo! ¡Ah! ¡Perdí las piernas! Morita, ¡perdí las piernas! ¡Estoy intentando ir! ¡Estoy intentando ir de nuevo! ¡Me mató! ¡Me mató! ¡No! ¡Vamos allá, compañero! ¡Déjame en paz! ¡Vamos allá, compañero! ¡Vamos! ¡Me bugeé y estoy abajo de la tierra! ¡Tengo que poner esto otra vez! ¡No me dice a personaje! ¡Gracias! ¡Rápido, Morita! ¡Estoy yendo, te yendo, te yendo! ¡Pero, Dani, ¿dónde estás? ¡Oh! ¡Morita! ¡Perdí las piernas en la guerra! ¡Me dieron otra moto! ¡Ah, pero, pero, pero! ¡No entiendo! ¡No entiendo! ¡Me mataron otra vez! ¡Yo perdí las piernas! ¡No tengo piernas, amigos! ¡No entiendo nada, Dani! ¡Villano va ganando! ¡Villano va ganando! ¡Nosotros somos villanos! ¡Ya nos resignamos! ¡Ah, no! ¡Eso sí, yo sí, super! ¿A qué me pegan? ¡Sí me están pegan! ¡No! ¡No se te mueren sola! ¡Tiemo, ¿dónde estás? ¡Ah, no quiero nada! ¡Yo estoy aquí! ¡Están dando los villanos! ¡Ah! ¡Estoy cayendo! ¡Oh, ahora bueno! ¡Levanta, compañero! ¡Nada, es imposible! ¡No sé dónde estoy! ¡Ah! ¡Es que fue lo que pasó! ¡Me dio miedo esa cosa! ¡Hola, Morita! ¡No entiendo nada! ¿Y cómo se dispara esta tonta arma? ¡Con el fliggy izquierdo! ¡No sale nada! ¡Mira, no sale nada! ¡Ah, cayó una trampa! ¡Ni un...! ¡Ah! ¡Me tiraste debajo del mapa! ¡No te tienen nada! ¡No te tienen nada! ¡Porque yo no entiendo esta cosa! ¡No entiendo! ¡No te toqué Timon! ¡Esto está haciendo una broma! ¡Yo no lo estoy haciendo una broma! ¡Timon! ¡What?! ¡No! ¡No! ¡Timon ya deja de matarnos! ¡No man ya, compañero! ¡Vámonos! Estás invisible, ¿verdad? No, no es invisible Morita, debemos enfrentarnos a él Estoy enojada porque no entiendo este juego ¡Dispárale a todo lo que se mueva! ¡No! ¡Fuego a discreción! ¡Pero luego llego yo y... ¡No, pero... ¡Morita! ¡Morita! ¡Perdió una pierna, Morita! ¡Dime, dime! ¡Morita, no tengo manos! ¡Exactamente, te maté yo! ¡Mira, Morita! ¡Morita, no tengo manos! ¡Mátate! ¡No tengo manos, Morita! ¡Dami! ¡Agárrala! ¡No la puedo agarrar! ¡Pero no tengo manos! ¡Ay! ¡Me maté yo misma con mi bomba! ¡Y me mataste a mí! ¿Qué te estoy diciendo? ¡Mucho, pobre! ¡No, lo matamos al otro! ¡Me acabo de caer otra vez! ¡Oh! ¡Tengo! ¡Tengo la nube de Goku! ¡En serio, yo la quiero! ¡Mira, mira! ¡A mí, la mira, la mira, la mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira, la mira! ¡Mira, mira, la mira! ¡Estoy alrededor! ¡A ver, ¿dónde? ¿Dónde? ¡Dónde lo veo! ¡Dónde es la canción de Goku! ¡Pero soy Goku! ¡Taja, taja, 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 taja! ¡Yo tengo un ovni! ¡Mejor que nadie más! ¡Tan, tan, 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 tan! ¡Mira, mi ovni! ¡No, na, na! ¡Hora sí, ya le llegó la ola, señor! ¡Hola! ¡No, amigos, no tengo piernas!